Muy estimados colegas, quiero felicitar en primer lugar a quien haya sido el diputado o la diputada promovente y a la Comisión de Salud por esta disposición. Sin embargo, quiero advertir que es perfectible. En los argumentos a favor de esta iniciativa, creo que se ha confundido un tanto obesidad, sobrepeso con obesidad mórbida. Las operaciones bariátricas no son para corregir sobrepeso, son para corregir obesidad mórbida, que es cuando supera el índice de grasa versus masa corporal, de más de 40 kilos por metro cuadrado. Cuando es de 38 a 40 kilos por metro cuadrado, sólo se hace la operación cuando hay riesgo a la vida de la persona por otras enfermedades como hipertensión, diabetes, etcétera. Como bien lo dice la iniciativa, es una operación altamente compleja, es una operación que no se puede hacer en cualquier clínica, que no se puede hacer en una clínica rural de primer nivel, es una operación altamente compleja que además requiere el auxilio de otros especialistas además del cirujano. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que un porcentaje muy alto, de más del 50% de las personas operadas recuperan el peso. ¿Por qué recuperan el peso? Porque necesitan un apoyo multidisciplinario, necesitan ayuda de los psicólogos, necesitan ayuda de un cirujano estético, por ejemplo, por la gran cantidad de piel que sobra, necesitan un apoyo nutricional, necesitan un enfoque multidisciplinario y un seguimiento muy, muy, muy riguroso. Por eso es que yo propongo en el artículo 272.5 que en vez que diga los establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica procurarán con la infraestructura multidisciplinaria adecuada, en vez de eso diga, deberán, los establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, deberán contar con la infraestructura multidisciplinaria. Este cambio de procurarán a deberán no causa impacto presupuestal de ninguna manera, porque en las instituciones de salud pública estas operaciones se hacen en hospitales de tercer nivel, hospitales que ya cuentan con especialistas de muchas otras disciplinas. Esto, sin embargo, afecta positivamente a las instituciones de salud a los hospitales privados. Recientemente en Tijuana murió una paciente americana en un hospital privado que hacía la oferta de dos por uno, dos pacientes por un cobro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay impuesto presupuestario para nosotros. En cambio, hay la necesidad de quienes abusan de este procedimiento sigan un enfoque mucho más riguroso que va a salvar vidas. Es por eso que yo les pido que voten a favor de esta reserva que se va a traducir en mejores vidas, mejores procedimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.